Tengo a quien acariciar Si no es a ti El tiempo lejos de ti Me hizo adorarte Y yo mismo comprendí Lo que te di Lo lindo de ti Bueno, ahora que se nos rajó el ecofito Terminamos Lo miserable de Nayarit Mucho gusto para todos ustedes El continente de Nayarit